Desde tempranas horas de la mañana, los portones principales del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel fueron cerrados para impedir el ingreso del personal administrativo, médicos y de enfermeras, así como de pacientes de consultas generales y de especialidades. Dichas medidas forman parte de las acciones de protesta que sindicalistas del sistema de salud pública llevan a cabo en varios hospitales del país, incluidos el de San Miguel y Nueva Guadalupe, para exigirle al gobierno que el próximo año se aplique el escalafón a empleados de esta cartera del Estado. Según se pudo constatar, en el Hospital Nacional Migueleño se atendieron casos de emergencias, cirugías programadas, entregas de medicina controlada y aplicación de terapias de hemodiálisis, entre otras. Sin embargo, todas las consultas de medicina general y especialidades fueron suspendidas. De igual manera, solo se permitió el ingreso de una parte del personal médico y de otras áreas del nosocomio, informó para la prensagrafica.com Flor Lazo.